Miren, miren Miren, miren Miren, miren Sólo hable de mi Esa es la de tu hijo Susurra en el oído Y dice suerte lo amas Mira como dice Que lo amas Abraza tu hijo Abraza tu hijo Abraza tu hijo Y siempre esperé En los días Buscando Armónia Si sabes sentirlo Pero no le perdón Ya Deje Besame en el amor Abraza tu hijo Y siempre esperé Cuánto lo amas Cuánto lo quieres En tus manos Ya está Unida En la oscuridad ¿Puedes cambiar de pareja? Abraza tu hijo Puedes cambiar de pareja ¿Puedes cambiar de pareja? Descansos al bailar Nuestra favorita Ya sonó Dices que te ves tan mal Es un momento especial, es un momento especial Es un momento especial, es un momento especial Es un momento lleno de amor Un momento que los niños están guardados por toda su vida Encontré una persona más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes, veo que nuestras sueños también Encontré el amor Un momento para bañarse de dos Para soñar con nuestros hijos Si quieren hermanitos, si quieren hermanitas Hay también mis hermanos, son los tíos, son los abuelitos Te diré, soy tu hombre dormido Seré el futuro en tus ojos, ya puedo ver Otro de sí de cuatro de dios Cuatro, amas En la oscuridad Abrázándote Descansos al bailar Nuestra favorita ya soñó Y dices que te vienes tan mala Yo soy su rey, dije que eres tan bella Y la más perfecta No, 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 no No, 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 no Lo, no, no look Bailaré en la oscuridad Abrazándote, descansos en la edad Nuestra favorita ya son los de mujer, nosotros dos Eres un ángel, pero eres tú, eres tú Eres un ángel, pero eres tú, eres tú Somos el ángel, pero eres tú No hay niña, no hay niña